Sí, primero que todo, muy buenas tardes. Es un partido muy importante, donde jugamos con el puntero. Estamos trabajando para enfrentar estos partidos complicados y esperamos sacar los tres puntos el fin de semana. ¿Cómo llegas para este compromiso? La verdad, muy motivado. Tuve la oportunidad de estar en ese equipo, ahora enfrentarlo. Y bueno, es un lindo equipo para jugar. Nosotros también tenemos una linda familia. Estamos trabajando físicamente, tácticamente para eso. Y bueno, sacar los tres puntos, que es lo más importante que necesitamos en este momento. Hay una espinita por ahí. El primer compromiso fue a favor de ellos, ¿no? Sí, la verdad, el fútbol, como siempre digo, te da revancha. Y bueno, ahora nos toca a nosotros acá en casa. Esperamos no decepcionar la gente, dar lo mejor de nosotros. Y bueno, trabajar al 100% para sacar esos tres puntos el fin de semana acá de locales. Gracias.